Muy buenas a todos y bienvenidos a Tyson TV, estamos de vuelta en Call of Duty World War 2 y vamos a por la siguiente misión. 2 se llama. Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos Kartoffel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Y deportad un trenecito. Vamos a ver qué es lo que pasa con el trenecito. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo. Como cooperar con el SOE, las Fuerzas Especiales Británicas. Entonces, está pasando algo importante. Seguro que sí. Ha venido Liris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argenton. Eso nos da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny, por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el SOE. Se nos han adelantado un poco. No se preocupe, teniente. Les guardamos una parte. Los agentes Vivian y Crowley liderarán la operación. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. No es un tren de suministros alemán corriente. Es una fortaleza sobre ruedas. Una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede. Pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El destino de París está en sus manos. Y varias torretas de Panzer IV apostadas encima del tren. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Berkhor sobre una patrulla de la Gestapo. ¡Cuánta nostalgia! Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner es su señal para avanzar. Daniels. Como tú y sus malo hicisteis bien en Mariñilis, daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. Todos al suelo. Silenciadores listos. Madre mía. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Bien hecho, Daniels. Ahora al oficial. A tu señal. Dispara al oficial. Gran disparo. Turner, coja unos cuantos hombres y rodee en la casa. Daniels, quédate con Crowley. Bueno, por el interior de la casita tenemos un alemán en la puerta. Espérate con los alemanes de la ventana. Y los dos de la ventana, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con ellos? Joder, vaya estrangulamiento más rápido. Bueno, por Dios. ¡Gracias! Bueno, parece que vamos a ir por aquí. Mierda, sale un locura. Vamos a esperar a que el de la casa se esconda. Matamos al que está en el fuego y seguimos. Pero te tienes que ir de ahí, si no, te voy a disparar. No, 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 no. Vale, son ellos los que se han cargado de fuera. ¡Cambio de planes! ¡Nos han visto! ¡No podemos dejar que escape! ¡Ah, hay que moverse! ¡Enemigos en la oficina de correo! ¡Los detrás, no se queden detrás. ¡Malcha! ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Enemigos delante! ¡Mierda, vengan el fruto perro! ¡Aún hay tiempo! ¡Un momento! ¡Vamos, subíos al tren! ¡Trolli, el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Tropas enemigas! ¡Madre mía! ¡Tardé demasiado! ¡Está bien, he pillado como! ¡Aaah! ¡Tengo! ¡Un post-equipe! ¡Made mía! Empezamos a entendernos. ¡Mierda! ¡Daniels, en pie! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! Ya nos toca conducir. ¡Hay que detener ese tren! ¡Venga, vamos! ¡Aguanta! ¡Mierda, cuidado! ¡Llédate en el camino! ¡Se aproximan árboles! Se aproximan árboles, dice. ¡Aguanta! ¿Lo ves? ¡Ahí está, pesa al fondo! ¡Vamos a perderlo! ¡Inquierda! ¡Estoy en ello! ¡Giro a la derecha! ¡Se está escapando! ¡Debajo del puente! ¡Lo estamos perdiendo! ¡No lo estamos perdiendo! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Nos disparan! ¡Más rápido! ¡Cuidado! ¡Es a fondo! ¡Continúa, Daniels! ¡Voy a vomitar! ¡Debía conducir yo! ¡Ahora es la tuya! ¡Coge el volante! ¡Mierda! ¡Aquivillalos! ¡Aquivillalos! ¡Los has eliminado! ¡Sigue recto! ¡Están lanzando granadas! ¡Sanque! ¡Hay que llegar a la parte delantera del tren! ¡Madre mía! ¡Qué misióncita! ¡Sigue disparando! ¡Arriba! ¡Dentro del vagón! ¡Vienen más! ¡Ametralladoras! ¡Bien, Daniels! ¡Sácanos de aquí! ¡No podrán darnos si nos acercamos! ¡Casi lo revientan! ¡Granada! ¡La tengo! ¡Joder! ¡El chip se cae a pedazos! ¡Salta! ¡Mierda! ¡Escarrilado! ¡Mierda! 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 Eso tiene que doler la Virgen! ¡Daniels! ¿Dónde demonios estás? ¡Voy! ¡Aguanta! ¡Joder! ¿Qué era eso? Lo hemos logrado. ¡Hemos hecho historia! Ojalá Stiles tenga su cámara. A lo mejor hasta Pearson nos deja tranquilos cinco minutos. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Seguidme! Os llevaré a vuestro pelotón. ¡Disculpa! ¿Quién eres tú? ¡Una amiga! ¡Venga, vamos! ¡Tengo un botiquín! ¡Vamos a recargar esa mierda! ¡Vamos a recargar esa mierda! ¡Vamos a recargar esa mierda! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí! ¡Vamos a recargar esa mierda de escopeta que no vale para nada! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Mejor que da guapé! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Granada de humo! ¡Y otra que da una nuera! ¡Me cago en la punta de los perros! ¡No! ¡Ya lo veo! ¡Estoy sin punición! ¡Voy a recargar! ¡Vistete! ¡Botequín listo! Parece que están delante Vuestro pelotón está por aquí Menuda moleada, ¿eh, chicos? Creo que estos hombres son vuestros Han conocido a Rousseau Está con los maquis, la resistencia francesa Mató a un cartofo el que nos estaba apuntando Al menos podrías haberlo capturado e interrogado primero No vale la pena malgastar tiempo con ellos Creí haberos perdido Habéis hecho un buen destrozo Se suponía que había que detener el tren, no destruirlo Sí, siento que las cosas no salieran exactamente según lo planeado Pero la buena noticia es que hemos alertado a todos los puestos avanzados enemigos de la zona Así que tenemos que largarnos ya No hasta que terminemos la misión ¿No es así, comandante? No sé cómo, pero Sus y yo sobrevivimos al descarrilamiento del tren Y pudimos reunirnos con una francesa de armas tomar llamada Rousseau Es miembro de la resistencia ¿Puedes creer que nos hizo buscar unos papeles entre los escombros? Los necesitaba para una misión en París También tenía una misión para nosotros Ah, pues fíjate, a buscar papeles entre los restos Al volar ese tren, ganamos tiempo para París Ahora la resistencia va a usar los papeles que conseguimos Para incitrarse en una fortaleza alemana Me apunto No sé yo, pero me están pareciendo demasiado cortas estas misiones En fin, hasta la próxima Ya sabéis, darle un like es gratis Nos vemos en la siguiente parte ¡Gracias!